Pues hoy vinimos a celebrar un día muy especial en el Tolima y más en el municipio de El Espinal que es el Día de la Lechona. Es un tema de gastronomía y de posicionar todos estos platos típicos de nuestro municipio, así como se hizo en el pasado con el Día del Tamal. Y decirles a todos los espinales que hay tranquilidad y hay un fervor conservador en el municipio de El Espinal porque usted sabe que llevamos más de 16 años sin la alcaldía de El Espinal y hay unas precandidaturas bien importantes, interesantes de personas que tienen experiencia y que quieren hacer muchas cosas por el departamento del Tolima.